Estamos hablando de una denuncia anónima que no se sabe de dónde salió, ya Cancillería confirmó que no hubo ninguna denuncia por parte de Corea, esto fue una denuncia anónima que surge aquí en la Argentina, por un viaje que hicieron algunos funcionarios a Corea, viaje del cual no participó José Cano, y funcionarios que no dependen de José Cano, que están en otra área, que no tienen nada que ver con el plan Belgrano, en el cual por ende uno no logra entender cómo termina o cómo se llega a una imputación hacia José Cano, de todos modos vamos a decir, estamos hablando de una imputación, no de un procesamiento, estamos hablando de un pedido de un fiscal, esto no es algo que haya resuelto el juez todavía, así que vamos a esperar que la justicia actúe, y no tengo ninguna duda que con el transcurso del tiempo y a medida que la causa sigue el curso que tiene que seguir, se va a demostrar que no existe ninguna responsabilidad por parte de José Cano, y tampoco sé si por parte del otro funcionario, digamos, pero aquí lo que no tengo duda es que imputarlo a José Cano, que no fue parte, insisto, de ese viaje, y por algo que habrían hecho algunos funcionarios que no dependen de él, no entiendo cómo se llega a esa imputación.